En Colombia nos alimentamos muy mal, de hecho no nos alimentamos, lo que hacemos es llenarnos, que es otra cosa distinta. Mire, en Colombia es muy poca la población, las cifras del Ministerio de Salud lo revelan y es que el consumo de frutas y verduras en niños y en niñas es muy bajo, muy precario. En cambio, el consumo de gaseosas, jugos de cajita, ultraprocesados, es muy alto. ¿Te estás alimentando allí? No, no te estás alimentando, te estás llenando de algunos comestibles ultraprocesados que son aptos para el consumo humano, pero que no alimentan y no aportan ni los nutrientes ni las vitaminas necesarias. Y es por eso que en Colombia las tasas de obesidad, diabetes y crónicas no transmisibles se han venido a incrementar. El gran desarrollo ni hace una alusión a esto específicamente, pero mucho menos a un paraguas general que sería tema de salud pública. Gracias por ver el video.